La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso sé alegrar mi corazón y mi lengua, sé alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saquearás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió, y lo enteraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a él está Jesús, Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Llevado a los ciegos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado. En herencia, mi vida está en Sus manos. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñame el camino de la vida. Se haceme de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetuo junto a Ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta que, de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor fidel durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredadá de sus padres los ha rescatado Dios, no con bienes efemeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y lo llenó de gloria. A fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaos, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conservaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleófas, me respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada a sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo, como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué ensensatos son ustedes? ¿Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Y acerca del pueblo, a donde se dirigían, Él hizo como que ibas más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se le dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha apreciado a Simón. Entonces, ellos contaron lo que había pasando por el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. ¡Qué sencilla es la presentación de la Santa Misa! ¡Qué sencilla los pasos del Señor! Este es el mismo día de la resurrección, ¿sí? Y por la mañana los discípulos escucharon la noticia de María Magdalena y podemos imaginar que todos fueron un poco confundidos. Y después, Pedro y Juan corrieron a la tumba para ver la tumba vacía. Y volvieron para anunciar a los demás que Él no está allá. ¿Qué está pasando? María Magdalena viene para decir que lo vio en el jardín. Pienso que fue el jardinero, pero fue el Señor en mis aías. Y todas todavía no saben qué hacer con esta información. pues estos dos discípulos van caminando a maos. Van caminando a ver qué pasó. Uno de los hermanos nos dice que interesante que están caminando siete miles. Siete. Un número muy importante en las escrituras desde el principio, ¿sí? por el Génesis. El número de los días de la creación y el día de descanso. ¿Sí? Pues los días de la semana. Un número completo. Siete. Pero todavía Cristo viene para anunciar el día ocho. ¿Sí? El día de la recreación. La creación termina en el sexto día. En el septo día fue el momento para descansar y disfrutar todo, reflexionar en la relación con Dios y con esta relación con la relación con todos los demás. Pero todavía en estos siete días ¿no? Estamos pecadores. Callemos. Tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras laquezas. Pues Cristo vino para anunciar el día ocho. De la recreación. Es por eso que todo este tiempo de la Pascua es como un domingo largo. ¿Sí? De cincuenta días. Un tiempo para reflexionar la realidad de la resurrección. y participamos en la resurrección en cada santa misa, muy especialmente las misas de los domingos. En esos momentos tenemos que participar como así por la televisión, por el internet, por el radio, de cualquier manera. Escuchamos una predicación como así, vemos la misa por la televisión, pero bueno, todavía podemos participar. ¿Qué fue esta santa misa? Caminando. Ellos escuchan la palabra de Dios de nuevo. y Cristo revela a ellos su presencia en todas las escrituras desde Moisés. Mira, cuando Moisés dice esto, soy yo. Y cuando Elisaías dice esto, soy yo. Y con Eramías y Baruch y Amos y cualquier de los profetas. puede reflexionar en los libros de la historia en el Antiguo Testamento también, de los reyes, de Samuel, de cualquier de la sabiduría, lo mismo. Y mira que cada libro, cada versículo es como un dedo apuntando a Cristo. Qué bueno. Y por eso abrió las escrituras a ellos y todavía abre las escrituras por cada uno de nosotros. Sí, ese papel de todos los diáconos, los sacerdotes, los obispos para traicar esta palabra, para compartir con Jesucristo este momento de abrir las escrituras y enseñar la presencia de Cristo en esto. Después de eso, ellos comen la cena juntos y el partir el pan. Qué impresionante para ver en este momento el partir el pan, para reconocer la presencia del Señor. El mismo quien el Bebe Santo nos dio el don de la Eucaristía decir que este es mi cuerpo, este es mi sangre, no que representa, que es. Sí, en el capítulo sexto, seis de, 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 el evangelio de San Juan dice que tener la vida en nosotros tenemos que comer el pan y tomar la sangre de Cristo y tenemos esta oportunidad en la Santa Eucaristía. Pues esos días cuando no es posible ir a la parroquia y conmugar, es un momento de reflexionar en el hambre, la sed que tenemos por ese grandón de la Eucaristía para conmugar espiritualmente, para recibir la presencia de nuestro Señor espiritualmente, para pedir la oportunidad conmugar físicamente de nuevo y también es un momento reflexionar en las personas por quien, por cualquier razón no pueden conmugar para arreglar sus matrimonios o cualquier cosa que que pasa para entenderles mejor, para tener más misericordia y entendimiento con ellos, para caminar mejor con ellos y su deseo también conmugar de nuevo y por eso todos estamos en el mismo camino, es el camino de deseo pero deseo para las cosas divinas gracias a Dios. pues que buen momento en este domingo para agradecer al Señor por el don de la Eucaristía, el don de las Escrituras, el don de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas para abrir la puerta a la vida eterna para anunciar que dio ocho bueno, queridos hermanos y hermanas que Dios bendiga Padre Hijo Espíritu Santo Amén.